Música Chris Bank reunió a su alrededor el respaldo unánime de la iniciativa privada poblana. Impecable fue la palabra que utilizó el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, para calificar el operativo de la comuna para desalojar a 1.200 vendedores ambulantes de la zona de monumentos. Durante el segundo día del operativo para recuperar el espacio público de las principales calles de la ciudad, integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron frente al Palacio Municipal e instalaron puestos en medio de la calle, aunque las autoridades informaron que establecerían mesas de diálogo, no han negociado otras opciones ni cedido a peticiones de los líderes. Rafael Moreno Valle no pierde la compostura. Sin estridencias, ecuánime habla de todo. Esquiva con diplomacia los intentos por llevarlo al ring político al interior del PAN. Sin embargo, sus palabras son contundentes y directas. El destinatario, Ricardo Anaya Cortés. El mensaje, caballo que alcanza, gana. Moreno Valle aprovechó su visita al programa conducido por Joaquín López Lóriga para dejar un solo mensaje. Quiero ser presidente de México. Nunca he perdido una contienda y no comenzaré ahora. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el exsecretario de Medio Ambiente en la administración pasada, Francisco Castillo Montemayor, recurrirá a los juzgados federales y pedirá un amparo como intento de conseguir su libertad bajo el argumento de violaciones a sus derechos humanos. El rector Alfonso Esparza Ortiz alertó que aún con la recuperación de los 50 millones de pesos que le serían recortados a la universidad, estos son insuficientes para mantener algunos proyectos de la misma. Por tal motivo, anunció que la UAP reajustará su plan de crecimiento en base a proyectos prioritarios. Buenos días, muchas gracias.